Los caminos de la vida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida que como solemos decir nos llevan hacia distintos lugares y nos llevan a distintos parajes, a distintos lugares, a distintas estaciones donde nos detenemos, a veces en la del fútbol, en la de la música en más de una ocasión en la medicina pero en este caso particular, digo, como ha pasado con algunos otros profesionales con el Dr. Tano, por ejemplo uno se siente, no sé si cohibido pero sí se rinde ante el conocimiento y ante el prestigio no se trata de alguien que... yo decía hace un rato, le decía a nuestro entrevistado es increíble, un muchacho va y está bien y se lo merece por ahí porque es popular el deporte y hace un gol yo soy muy futbolero hace un gol y pasa a ser conocido y reconocido por mucha gente y un médico que salva vidas por allí no es tanto pero bueno, vamos a hablar también con nuestra entrevistada de hoy es un placer enorme, está y un privilegio el Dr. Carlos Ferroni, hostalmólogo, bueno, de prestigio internacional gracias por atendernos, por darnos una hora de su valioso tiempo a nosotros al contrario, al contrario, la verdad que yo soy el agradecido y me encanta esta posibilidad, esta oportunidad que ustedes nos dan y bueno, desde ya, muy a gusto que hayan pensado en nosotros Dr. Ferroni, yo justo decía eso antes hablamos un poquito fuera de cámara pero lo pensaba realmente esto del cartelito que usted me dijo que viene a cuento esto, ¿no? para los pacientes que esperan claro, que nosotros tenemos un cartel acá en la sala de espera que un colega, se lo vi también a un colega que dice, se lo hago más cortito pero dice, que lástima que los médicos no sabemos cantar o que lástima que los médicos no jugamos ningún deporte o no hacemos goles o no convertimos tanto o no ganamos peleas porque si no los pacientes no protestarían por esperar 20 minutos o media hora y para los espectáculos esperan horas enteras eso... y creo que usted que salvan vidas y al revés nosotros solamente termina diciendo el cuadrito nosotros solamente salvamos vidas o solamente administramos salud creo que es una pena pero es parte de la civilización es parte de la valoración se valora mucho por ahí la fama se valora mucho algunos aspectos que son importantes a mí también me gusta mucho el deporte y todavía no valoramos mucho lo que es la aplicación de la ciencia yo a las mujeres cuando protestan porque nos atrasamos yo le hago una sola pregunta le digo, ¿cuánto espera usted en la peluquería? ¿cuánto espera en la peluquería? o cuando me dicen uy, tengo que hacer 24 horas de reposo y le digo ¿usted puede hacer 24 horas de reposo por recuperar la visión? no puede pensar o sea, por ahí subvaloramos la salud es muy nuestro eso pero esto de los conocidos digo, de la gente conocida famosa una cosa es ser famosa y otra cosa es ser prestigioso que son dos palabras absolutamente distintas aunque pareciera lo mismo pero no es lo mismo hay mucha gente que tiene fama pero no prestigio y otra gente que tiene prestigio no tiene fama en su caso casi que posee las dos cosas el prestigio es la palabra que le cabe justo ¿no? ¿usted nació acá en Rosario? sí, sí yo nací en Rosario ¿en el centro de la ciudad? en la maternidad de Santa María una maternidad que había en calle 9 de Julio antes de llegar a Corrientes sí en 1953 ¿y se nació acá en el...? sí en realidad viví en Fisherton mi casa vivimos en Fisherton siempre en el barrio de Fisherton pero en Rosario ahí hasta los 19 o 20 años y de ahí que recuerda en ese momento cuando era un chico que corría por las calles de Fisherton se jugaba al fútbol como cualquier chico obviamente su padre era médico no, mi papá fue piloto piloto de aviones toda la vida era un apasionado de la vida ¿era lógico que viviera en Fisherton o no tenía nada que ver con los vuelos comerciales? no, no tenía nada que ver el aeroclub no era aeropuerto en esa época claro el aeroclub estaba en Fisherton pero siempre le gustó tanto a mi papá como a mi mamá alejarse un poquito de la ciudad y Fisherton era lejos en esa época claro hace un... imagina hace son años atrás ahora doctor, usted ni se da cuenta cuando entra cuando sale Fisherton igual cuando va a ser antes no, antes era campo, espacio, espacio por ejemplo en mi casa era la única de toda la manzana y eso que está en el corazón de Fisherton y da la casualidad él era piloto privado, piloto civil iba y traía aviones a Estados Unidos en esa época con aviones muy chiquititos le encantaba la aviación ¿a usted nunca se le dio por seguir los pasos de su padre? nosotros somos muchos hermanos ¿ah sí? dos, tres, nueve nueve hermanos ¿y usted es de los menales? tercero ¿el tercero? el tercero sí, nosotros los más grandes somos yo soy piloto y hay buen avioncito de vez en cuando pero lo recuerdo bien porque siempre quise ser médico mi mamá me contaba que yo tenía cuatro o cinco años y jugaba que yo que ella me llamaba por un altoparlante como en un sanatorio te acordaba como se decía antes doctor Ferroni ¿sabes la cirugía? desde chiquito jugaba eso y cuando tengo 18 años le digo a mi papá bueno, ahora voy a rendir la la patente para piloto privado y piloto comercial y voy a empezar a estudiar medicina y mi padre me dijo elegí una de las dos cosas vos tenés que elegir ser buen médico o elegir ser buen piloto si no, vas a estar con la mente en un lado o con la mente en el otro y obviamente elegí ser médico y no me arrepiento así que bueno ¿y es el único médico de la familia? sí, soy el único médico de la familia el único de la familia sí, sí y de chico ¿qué recuerdo tiene? ¿jugaba al fútbol? como cualquier chico en Fisherton jugaba al fútbol me decía en el chico de la bicicleta tenía una bicicleta un vecino me había regalado una bicicleta inglesa ¿recuerda? esas negras grandotas sí, sí ellos se mudaron era un sueño para mí tener una bicicleta y tener esa bicicleta que tenía faros que tenía guardabarros timbre importada se mudan ellos y me regalan mi su bicicleta así que yo iba a todos lados de bicicleta y me decían el chico de la bicicleta hoy se la robarían ahora tenía que tener mucho cuidado y quiere que le diga que todavía la tengo la reconstruí varias veces pero todavía la tengo sí ahí jugábamos como éramos varios hermanos ¿y era bueno el fútbol? no, malísimo fui muy malo a todos los deportes me gustó mucho el fútbol era arquero pero jugaba mal y atajaba mal lo que pasa es que cuando nadie quería atajar me ponían a mí claro después me fui unos años a Buenos Aires además como nadie quiere atajar nadie quiere atajar digo se asegura de jugar debe haber sido por eso pero yo siempre tuve por ejemplo mi ídolo de chico era Miguel Ángel Santoro un arquero de independiente Santoro Navarro de Rora es campeón intercontinental por favor porque ahí mi papá estuvo por una cuestión de trabajo se mudó a Buenos Aires 5 o 6 años y después de ahí volvimos y recuerdo un hecho que fue espectacular con eso de arquero ¿puedo contar? sí, por favor doctor porque vuelvo al colegio de Cristo Rey al tercer año del colegio no me conocía nadie era el nuevo y dicen bueno a la semana que empiezan las clases tenemos que jugar el partido que era tercero nacional contra tercero comercial era el partido eran los equipos que se tenían pica y todo bueno fuimos bueno vos que hacés el nuevo y yo al arco dije al arco bueno la cuestión que fueron esas casualidades de la vida no pasa nada no pasa nada en el partido de repente faltaba pocos minutos para terminar ven un delantero de ellos solo tira un chumbazo a mí solo pero me venía la cara y yo obviamente pongo las manos para que no me peguen la cara y salvo el gol ataca nuestro equipo hace un gol termina el partido el héroe fue bueno pero mire lo que escucho yo yo vuelvo cuando vamos caminando escucho que los adversarios dicen ¿qué crees? con ese arquero no le podemos ganar yo no podía creer lo que había pasado encima era una cancha grande con árbitro con arco con red era un sueño para mí por supuesto no atajé nunca más en ese equipo no y ahí se tenía que retirar se retiró pero me retiré claro pero soy malísimo se retiró invicto por otra parte absolutamente creo que le oí decir que se fue después a Buenos Aires en algún momento claro después tuvimos 4 o 5 años en Buenos Aires por una cuestión de la empresa donde mi papá era piloto que puso unas oficinas allá y quería que él desarrollara unos hangares que eran en Doctor Cuato y después volvimos acá así que la carrera de medicina la hice toda acá la hizo toda acá en la Buena R y recuerda a sus profesores alguno de los que saben sí recuerdo de primer año el Doctor Villagi Leiva el profesor de anatomía que era un era un profesor extraordinario que nos enseñaba no solamente anatomía que sabía una barbaridad tanto que yo un día le pregunté Doctor ¿cómo puede saber tanto? y me dice y me mostró sacó del maletín y tenía el libro más importante que se llama Testilla Tarché lo tenía todo en capítulos lo había desarmado el libro dice yo cuando voy en el colectivo estoy esperando sigo estudiando y ese profesor no solamente nos enseñó anatomía sino teníamos clase los viernes y nos decía para que se vean las diferencias lo que cambió la educación en este tiempo decía el sábado en el Teatro del Círculo va a haber tal ópera vayan a verla y el lunes me la comentan o hay una película o hay un libro enseñaban de la vida eso claro no es solo la formación puramente bueno el hijo es de un muy buen médico cirujano en la actualidad acá en Rosario Vilas y Leiva usted he visto que a la entrada aquí abajo hay una virgen con muchas cadenitas y usted es muy creyente si, si nosotros tenemos mucha fe de chicos mi padre y mi madre eran católicos y yo realmente tengo mucha fe esa imagen me la regaló mi mamá cuando pusimos la clínica acá en agosto de 1998 y ella tuvo así como una especie de aparición o de visión y es mario auxiliadora pero ella la vio con esos colores que son colores distintos entonces buscó un pintor que interpretara lo que ella el color que ella quería y la puso ahí y ya obviamente quedó para siempre un regalo de mi mamá después vamos a meter en la medicina yo simplemente lo voy a escuchar a usted obviamente pero digo creo que algo me dijo cortito hablamos un poquito un par de minutos antes de hacer la nota algo de creer en los milagros ¿no? si porque le ha ocurrido yo por una cuestión de fe creo en los milagros pero independientemente de eso de lo único realmente si usted me saca de la medicina y de la oftalmología sé muy poquito sé poco de la oftalmología como me interesa y me gusta y si puedo leer algo de la oftalmología sé o sea que que es algo que yo estoy seguro de lo que le voy a contar pero yo que fue un milagro yo opero una paciente hace muchos años ojo único una señora humilde el otro ojo estaba ciego se va a la casa a las deben terminar de esperar a las 4 o 5 de la tarde me llaman de urgencia a las 2 de la mañana que había tenido un accidente la señora entonces vengo a verla a las 2 de la mañana le pregunto lo que le pasó a esta señora humilde usted se acuerda ahora no pero los tostadores antes tenían una manija de alambre ella tenía lo había puesto sobre una garrafa de gas de la cocina y el alambre para arriba recién operada se agacha y le entra todo el alambre vivía sobre la señora en el ojo vino la lente endocular es el cristalino es lo que uno reemplaza el cristalino y tiene que estar adentro obviamente cuando vino la señora tenía el cristalino acá la prótesis acá y el ojo vaciado yo hace unos años el ojo que usted le había operado el único ojo que tenía por supuesto no veía absolutamente nada yo me enojé enormemente con esa señora enormemente como le dije que se quede quieta toda una reacción ante la impotencia tal es así que bueno me preparan en el quirófano lo que se llama la caja de evisceración cuando la ven eviscerar es terminar de sacar vaciar el ojo porque no tiene solución entonces yo tengo toda la caja ahí para empezar a vaciarle el ojo no tenía cristalino no tenía nada pongo la luz no veía nada diciéndole señora cómo es esto usted no piensa mire todo el trabajo todo bueno en lugar de eso empiezo y pongo un punto y reconstruyo una parte y le pongo un tejido acá y le pongo suero en lugar de los líquidos intraoculares que hay que tener lo que está atrás estaba por todos lados para no sacarle el ojo se lo cerré en una palabra fuimos como dos horas me acuerdo mucho porque estuve con el doctor Jorge Gallo que era mi ayudante hijo de mi profesor que era el doctor Carlos Gallo que era una persona de la que más quiero en la especialidad y lo terminamos y hablamos pero para qué Carlos me dice si ya si la perdimos no sé bueno terminamos le tapamos el ojo controla el día siguiente esa noche no puede dormir a la mañana siguiente pase la acompaña la asiento mire cómo hizo eso perdió el ojo usted qué le va a hacer vamos a ver qué hacemos pero usted está ciega señora usted no puede ver porque esto es lo otro y no me dice nada y me dice el doctor yo veo le digo lo mismo que le dije a usted recién si de algo entiende es de otomología usted no puede ver usted no va a ver más señora imposible le digo nosotros tratamos de cerrarlo con el doctor Gallo le digo que no no doctor yo veo me dice cómo va a ver entonces me corro del equipo ya la quiere mirar con un equipo me corro y le hago así no lo veo bien veo que me saluda veo la mano yo digo no puede ser señora la miro y estaba el ojo reconstruido y le pongo y veo como una o dos hileras que es una que es digamos imposible de explicar desde la ciencia eso no podía ser imposible solamente lo que hicimos fue cerrar para no terminar de vaciarlo pero no tiene ni cristalino la cornea la cornea estaba destruida en pocas horas no podía haber hecho nada no tenía humor acoso no tenía humor vitrio o sea fue algo raro o sea que fue un milagro fue un milagro bueno llegamos a la primera pausa enseguida seguimos con el doctor Carlos Ferrani espérenos por favor antes de cada viaje verifique el estado de su batería y cuando tenga que cambiarla piense en una marca Samsung Samsung SRL fábrica de baterías termoselladas Domingo Aran 1826 Soldini teléfono 0341 490 1309 en Soy Lola te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien ¿qué estás esperando? vení a visitarnos Soy Lola verte bien nos hace bien Molinos Indelmec el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini teléfono 490 1026 Morelli mayorista la diosa fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona Hola queridos oyentes en este bonito día nos haremos mutua compañía No quiero escuchar tu voz No quiero escuchar tu voz Antes que ver el son No quiero escuchar tu voz Calabro SRL Fábrica de artículos para gastronomía Cocinas freidoras hornos pizzeros carliteras espiedos como así también exhibidores mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales Calabro SRL líder en productos gastronómicos Vélez Arfil 6842 Rosario teléfono 0341456 6694 Tina SRL distribuidora mayorista de galletitas y golosinas más de 15 años representando más de 120 marcas Tina para su gente la mejor calidad para usted el mejor precio Presidente Perón 6970 Rosario teléfono 422 0202 Muy bien inauguramos el segundo capítulo con el doctor Carlos Ferroni se nos fue tan rápido y quedamos medio shockeados los tres que estamos aquí trabajando junto a usted para hacer este programa con el tema del milagro ese ¿no? Si porque hay milagros hay que creer en los milagros porque yo o sea como le digo yo siempre tuve fe y creí pero los vi tuve la oportunidad en dos o tres veces de verlo en mi especialidad así que es importantísimo es importantísimo saber que existen ¿cuándo decide? bueno de chiquito quería ser médico pero ¿cuándo decide que la oftalmología era lo suyo? yo siempre quise ser cirujano cuando estoy por terminar la especialidad estaba haciendo el guardia en un sanatorio en Casilda en Casilda el sanatorio regional de Casilda y siempre quería ser cirujano así que le ayudaba a todos los cirujanos regional de Casilda por el malisano de la torre claro yo Casilda la quiero mucho me encanta de hecho cuando terminé la especialidad me iba a poner un consultorio en Casilda y el doctor Gallo y el doctor me invitaron a quedarme acá por eso me quedé si no yo me iba a mudar a Casilda me gusta mucho esa ciudad 40.000 habitantes si si muy linda ciudad y bueno un día no me invitaba a tomar un café en Barça Armiento un café un triple de esos un sanguí de esos de tomate si buenísimo a veces voy a dar una vuelta para siempre me quedo algún amigo por allá y bueno entonces un día me llaman que el oftalmólogo tenía que operar una catarata en esa época hace mil años 1980 82 por ahí será y no tenía ayudante yo quería con más razón quería ayudarlo era el doctor y voy a ayudarle y vi que era una cirugía y vi una cirugía tan delicada y vi que no se veía el hilo vi que era todo que yo dije yo esto es lo que yo quería ¿qué la tenía usted? y tendría 25 26 sí dije eso es lo que yo quiero hacer así que bueno terminé la carrera y empecé a buscar el lugar que yo pensé que era el mejor que obviamente fue para hacer la especialidad con el doctor Gallo Gallo y González del Cerro Manuel así es aquí en Rosario aquí en Rosario hice la oftalmología general y la parte específica la hice en Buenos Aires y una parte con el doctor Saldívar de Mendoza que el doctor Saldívar de Mendoza a mí muchos me dicen uy qué bien que te fue realmente yo tuve dos o tres suertes importantes en mi vida la suerte me acompañó mucho yo creo en la suerte tuve suerte por ejemplo de hacer la especialidad donde la hice cuando yo me pongo en una clínica por mi cuenta el doctor Saldívar en un congreso ve un trabajo que yo había presentado que abro en 1996 ve un trabajo que yo había presentado y cuando hacía dos o tres meses que yo pongo mi clínica solo con todas las incertidumbres me manda a llamar para trabajar juntos con un láser nuevo porque le había gustado ese trabajo y a partir de ahí a mí me catapultó mucho que la gente me asociara con Saldívar que es de los mejores del mundo estamos hablando de el doctor Roberto Saldívar Roberto Saldívar de Mendoza que increíblemente si no me equivoco porque el padre está allí nació en Estados Unidos sí nació en Estados Unidos sí, sí él es yanqui es ciudadano yanqui el padre estaba haciendo una rotación pero ese después sí nació ahí pero vivió siempre acá sí sí, tal cual tal cual estaba viajando y él estaba haciendo una especialidad también el padre son más o menos los coetáneos sí, sí entre dos o tres años menos que yo creo pero bueno entonces a mí imagínense que en ese momento yo ponía mi clínica no tenía dinero todo el dinero lo que pude conseguir lo había puesto en la tecnología y necesitaba un láser que era carísimo y era ese láser que él me ofrecía poner acá para que trabajáramos juntos y presentáramos una estadística a nivel internacional o sea que a mí me sirvió una gran relación con él aún la mantiene obvio bueno estuvimos juntos hace dos días en un congreso usted ahora viaja por el mundo nos decía que fue el año que más ha viajado este, ¿no? sí pero eso es reconocimiento porque lo invitan a dar charlas en todo el mundo y conferencias sí tengo una suerte muy grande en eso también ¿a usted le parece que es suerte? yo me dedico mucho y estudio y atiendo dos horas por día ¿a usted cree que tiene cosas para aprender de oftalmología? sin ninguna duda sin ninguna duda mira yo estoy leyendo siempre siempre leo oftalmología y busco cosas y veo veo lo que hacen los otros colegas y les comparto lo que a mí me parece no tengo muchísimo que aprender yo aprendo aprendo de todo acá tenemos sistema de residencia tengo tres hijos que son oftalmólogos ¿ah sí? acá sí dos mujeres y un varón ¿usted tiene cuántos hijos en total? cinco cinco de nutricionista la más grande tres oftalmólogos y nutricionista la menor o sea que está asegurada la de la herencia sí ¿los cinco son médicos? o sea nutricionistas licenciadas de nutrición pero están dentro de la medicina sí claro y tres oftalmólogos tres oftalmólogos así que hay ferroni para rato si Dios quiere todavía con usted hay ferroni para rato ojalá ojalá lo que haya yo mientras esté yo no puedo discutir de fútbol con usted porque yo tengo un escalón superior ¿de que es de River? no, no no por favor River se fue a la B nosotros nunca lo fuimos bueno ¿de River fútbol o no? sí cuando puedo sí, sí, sí el fútbol me gusta y me gusta mucho el fútbol de la Europa también porque lo puedo ver en general en los fútbol dejan jugar más dejan jugar más es más fácil es un fútbol más lindo sí, es más lindo más vistoso sí, es vistoso sí, pero después por ahí juegan con un equipo nuestro y a ese equipo le gana sí digo lo suyo se llama cirugía refractiva y clínica de ojo así es yo quiero decirlo yo sé que a usted no le interesa a esta altura de vida no va a necesitar publicidad esto es España 202 España y Salta España y Salta y Salta que está marca así es es clínica es así es centro de cirugía refractiva y cirugía refractiva le puse porque el doctor Carlos Gallo me dijo vos cuando te pongas tu clínica poner cirugía refractiva ¿qué significa refractiva? refractiva viene de refracción sí refracción es miopía astigmatismo hipermetropía y presbicia sí como él ya sabía que yo me dedicaba a corregir eso eso es refractiva lo más común es presbicia ¿no? presbicia es lo de cerca después de los 42 años ¿lo de cerca? cuando uno ve bien toda la vida lo mío, sí claro y después de los 40 42, 42 años no puede acomodar tanto el cristalino y ve mal de cerca presbicia sí miope miope es el que ve los lentes usted le mira la cara y le ve los lentes gruesos y el ojo chiquito atrás sí ese ve bien de cerca pero ve muy mal de lejos se llama corto de vista sí porque ve a corta distancia chicato le dice sí el hipermétrope sí hipermétrope es que si tiene los lentes puestos usted le ve el ojo grande atrás ajá usted para saber mire si el ojo se lo ve más grande de lo normal es hipermétrope si se lo ve más chiquito es miope y el hipermétrope en general en general ya te ha aprendido algo de medicina por lo menos ya voy a saber si es miope o seguro me pongo una concentra y me pongo una al lado el hipermétrope ve mal de cerca y ve mal de lejos también y el astigmatismo es cuando que no logra definir los bordes los contornos significa que los focos los dos focos que se tienen que formar no se enfocan no se enfocan ni adelante como en el miope ni atrás de la retina como en el hipermétrope sino que se enfoca en dos lugares distintos ese es el astígmata ¿qué son las cataratas? las cataratas es esto este es un ojo si mirando hacia allá si esta es la córnea que es lo que se modela con láser para corregir la miopía la hipermetropía y el astigmatismo si este es el iris que es la parte de color yo lo tengo marrón lo tiene clarito y lo que está atrás del iris es esto que es el cristalino todas las personas nacemos con cristalino es la lente que acomoda para lejos y para cerca toda la vida y que cuando tenemos presbicia acomoda menos y que es transparente y cuando pierde la transparencia se llama cataratas o sea que la catarata no es como dicen una nube que me vino no es una nube que se saca de aquí afuera sino que es de cristalina es de cristalina que está dentro del ojo que va perdiendo la transparencia antes se llamaba catarata porque era algo blanco antes se esperaba cuando estaba blanco hasta acá no veía más nada entonces las cirugías las grandes diferencias ahora en el mundo es operar la catarata con láser o operar la catarata con la mano si operar la catarata con láser es hacer los cuatro pasos más importantes con un láser que el láser lo hace cien veces más exacto que la mano después con una sonda uno absorbe lo que el láser prepara y coloca ahí la lente intraocular esto no significa de ninguna manera que cualquiera lo pueda hacer con un láser porque lo hace el láser hace falta la mano del profesional tiene que tener más conocimientos por ejemplo una persona que opera cataratas con la mano no puede operarla con láser pero me ocurre yo desde el punto de vista de paciente no es lo mismo entregarle mis ojos para que trabaje a lo mejor un muy buen médico pero que no he conocido entregarse al doctor Ferrona al doctor Sardívar al doctor Gallo no bueno pero también está el tema interviene también usted no está en lo psicológico cuando lo vea usted no es lo mismo que si usted deriva a que atienda a otro médico no no pero me pasa a mí también yo si voy al odontólogo yo quiero que yo lo elegí por algo y quiero que sea ese odontólogo y yo le agradezco yo no quiero que me atienda a otro ese pero eso es natural lo que pasa que para operar tiene que pasar dos tiene que haber dos situaciones el paciente que le entrega el ojo que tiene la confianza para que usted lo opere que eso no lo logra cualquiera y por otro lado el médico el cirujano tiene que tener el feeling con el paciente por operarlo a mí me pasó dos veces en toda mi vida a un paciente le dije usted puede operarse esta es la técnica esto es lo que tiene que hacer pero usted no se opere conmigo cuando el paciente me dijo ¿por qué? le digo porque usted no yo noto por las preguntas que me hace y por la consulta que usted no me tiene confianza no se opere conmigo no pero yo creo que me opere usted no porque yo no quiero operarlo porque a usted no le siento confianza mire ¿sabe cuántos ojos tengo operados? más de 100.000 ojos o sea y me pasó dos veces una vez este señor se fue se terminó yo me quedé mal pero ahí lo oigo operar con desconfianza bueno al año veo que vuelve el paciente yo digo que es raro y me dice ¿y si probamos de nuevo? y probamos de nuevo y anduvo pero tiene que haber comunicación claro llegamos al final del segundo bloque la ventana se va rápido el tiempo con el doctor Ferroni enseguida regresamos Acerradero Soldini Sociedad Anónima una empresa familiar con 40 años brindando el mejor servicio en la venta de maderas y afines atención personalizada y el mejor precio de la zona en techos pisos decks pérgola y todo lo relacionado a la construcción y muebles asesoramiento especializado a arquitectos y constructores además ofrecemos servicio de corte de hoja y pegado de filo realizamos envíos a toda la zona Acerradero Soldini Sociedad Anónima Estanislao López 107 Teléfono 0341 490 1048 Molinos Indelmec El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 490 1026 Antes de cada viaje verifique el estado de su batería y cuando tenga que cambiarla piense en una marca Samsung Samsung SRL fábrica de baterías termoselladas Domingo Arán 1826 Soldini Teléfono 0341 490 1309 En Soy Lola te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos Soy Lola Verte bien nos hace bien TINA SRL distribuidora mayorista de galletitas y golosinas más de 15 años representando más de 120 marcas TINA para su gente la mejor calidad para usted el mejor precio Presidente Perón 6970 Rosario Teléfono 422 0202 Ahora que tenés una pausa queremos saber ¿Cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa? ¿Requiparla? ¿O expandirla? Con los créditos PYME Credit Cop desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Bueno, arrancamos el tercer bloque esta charla pasional que yo siempre que yo disfruto con la nota supongo que también está disfrutando el televidente más que nota es una charla un encuentro digo y ¿sabes qué? doctor yo lo conocí hace 20 minutos 5 minutos antes o 3 minutos antes de la nota y siento que lo conozco de siempre porque le hemos hecho nota al doctor Dano algunos otros importantes hombres de la medicina y veo un denominador común que es la humildad yo no me siento cohibido por un profesional con mucho prestigio sino que siento casi como que estoy charlando con una persona que conozco de siempre y esto es bueno ¿no? bueno desde ya obviamente le agradezco muchísimo no creo en el orgullo ni el orgullo ¿sabes qué pasa? reconocer que a uno le falta saber un montón es importantísimo y yo me di cuenta que en medicina nunca iba a saber demasiado estaba era tenía 15 16 años y leía un libro y decía un poco de ciencia me alejó de Dios mucha ciencia volvió a acercarme eso quiere decir que uno tiene que reconocer que siempre le falta mucho y es tan fácil darse cuenta ¿sabe qué pasa? Dios la ciencia y la vida permanentemente nos demuestran que no sabemos cuando alguien se cree que sabe en medicina por lo menos yo voy a hablar de medicina de otras cosas no porque no me animo porque no conozco pero yo en medicina sé que cualquiera que se cree que sabe inmediatamente la vida o Dios o el destino o la ciencia le demuestran que es un ignorante entonces es importante saber que uno siempre tiene que estar caminando para saber para estudiar sorprenderse de lo que uno sabe sorprenderse de lo que aprende además uno es mucho más mucho más lo que uno no sabe que lo que sabe obviamente pero esto se da en todas las profesiones y demás pero bueno pero de todas maneras pero así todo así todo la soberbia suele estar presente creo que es una característica de los argentinos casi que tenemos una soberbia estructural nosotros porque salimos subcampeones del mundo y nos enojamos lo vemos como fracaso cuando otros equipos otros países no somos subcampeones bueno lo que le pasó a Martino Martino juega tres campeonatos él es un campeón y si tienen que ir eso pasa en Argentina ¿pero saben cuál fue el problema de Martino? que nunca jugó en un club grande como tú no ganaron un campeonato no ganaron un club en esa cancha yo me acuerdo pero es verdad cuando te juegues Copponi un penal pero ¿sabe qué pasa? mire como les digo vengo de México de dar una charla y la semana anterior de Lisboa y en una parte mis amigos de Buenos Aires me van a odiar pero cuando presentaba una complicación dije el problema es que los argentinos pero sobre todo los porteños tienen un problema está Dios y los argentinos un escalón más arriba de Dios me aplaudieron me aplaudieron toda la sala porque en el exterior nos conocen mucho más por los porteños que por los del resto de la Argentina de hecho Saldívar también lucha contra eso a él no le gusta que digan Buenos Aires y el interior le gusta que digan si es Buenos Aires yo soy del estoy del país no soy del interior del país soy igual de argentino que de Buenos Aires que de Rosario pero si ven los rosarinos tenemos un poquito de eso los porteños lo tienen sobredimensionado o sea la noche dice hasta mañana si yo quiero el porteño pero así que usted siempre va leyendo va leyendo va estudiando permanentemente nunca deja aprender no, no, no además justamente me tocó en una época que la oftalmología revolucionó el mundo la oftalmología fue la primera especialidad en la medicina en utilizar el láser después se amplió hacia casi todas las ramas de la medicina todas las especialidades y subespecialidades pero los oftalmólogos fueron los primeros en usarlo y a mí me tocó desde que operaba catarata como le digo en Casilda con la mano a operar ahora con láser a corregir la miopía con tajitos ahora corregirlo con láser aquí un paciente lo operábamos de catarata tiene que estar tres días inmóvil los dos ojos vendados con anestesia general y ahora el paciente se opera en 15 minutos y se va manejando la casa aquí antes el paciente lo operábamos y había que poner unos lentes gruesos afuera y ahora el paciente usted lo opera y ve de lejos de intermedia de cerca yo a los pacientes le pregunto usted usa más pc o usa más laptop y lo regulo para esa distancia de cerca o digo usted usa números digitales o usa aguja en su reloj si quiere ver la hora una persona una persona que pasa 8 9 horas con la computadora permanentemente eso está muy estudiado el problema de la computadora es punto número uno la primer capa de la cornea que es el fin precorneal le provoca ojo seco por eso ¿qué es el ojo seco? el ojo seco es cuando la lágrima que tiene que estar la cornea que es esta capita que es lo primero tiene que estar siempre húmeda como la lengua si se seca se enferma y se altera se provoca keratitis y los pacientes que usan los pacientes o las personas que usan computadora primero a veces la ponen ahí o más arriba la computadora tiene que estar de la mitad del ojo para abajo para tener los párpados más de la mitad de la superficie de la cornea cubierta digamos así no así segundo hay un campo electromagnético que hace que la lágrima se evapore tercero y está estudiado en detalle los que se concentran en la computadora parpadean menos y al parpadear menos la lágrima se evapora no se distribuye y se altera entonces los que usan computadora tendría que colocarse una gota de lágrima artificial que es un lubricante que le tiene que haber el oftalmólogo no en cualquier lado cada dos horas que está frente la computadora tendría que ponerse eso pero ya que me saca hay un detalle que está demostrado tengo un minuto más pide por favor porque es muy importante que esto se descubrió hace poco las personas grandes es un tema pero los chiquitos usted fíjese un chiquito de un año o dos está con el teléfono de la mamá mirando dibujitos acá lo ponen y después está con la tablet del papá y lo pone acá y saben y lo manejan nenes que no saben hablar todavía dejemos la parte neurosensorial de aprendizaje vamos al ojo está demostrado que si esto sigue así dentro de 15 años se viene lo que se denominó llamar epidemia de miopía los chicos miran tanto de cerca y no van más a jugar como usted decía al fútbol en la canchita o al campito de enfrente o no van a remontar el barrilete o no van a ver los árboles o los pájaros o no salen al parque y no miran de lejos al no mirar de lejos el ojo se hace miope este estudio se hizo en Inglaterra se siguió durante 10 años en un colegio a los chicos no se los sacó al recreo tiene un recreo adentro mil chicos otros mil chicos los sacaron dos horas por día a mirar de lejos los primeros mil el 85% tuvieron miopía de los otros que salieron al recreo a ver de lejos dos horas por día tuvieron miopía el 20% quiere decir que las madres que son las que más se ocupan en general o el que se ocupa de los chiquitos que no pongan las cosas acá que no estén con las tablets y que los hagan mirar de lejos un árbol un mástil una planta las nubes los aviones los pájaros era más sano eso digo yo veo ahora no tiene específicamente que ver con la oftalmología pero ahora veo autos estacionados en noble fila triple fila porque como si algún chico se hubiera muerto de lluvia alguna vez porque no se puede mojar los pibes nosotros íbamos chapareando barro algunos iban descalzos los que teníamos alguna suerte en una zapatilla aunque rota íbamos en zapatillas en zapatos pero y nos mojábamos todo el tiempo y salíamos a jugar en el barro claro y ahora cambió tanto en ese sentido también no? absolutamente mientras más se han hecho más chicos de laboratorio ahora que de calle bueno y hablar un chico hágan un chico de ahora descalzo pisar el césped parece que fuera espina eso es una lástima yo pienso que se va a tener que revertir pero ¿su mujer se dedica a la medicina también no? no mi esposa es bioquímica bioquímica bueno pero está ligada sí está ligada o sea que digamos en su casa bueno ahora ya no por ahí pero cuando no sé ¿alguno de los hijos vive con ustedes todavía? sí bueno digo pero las charlas son sobre medicina o son lo que vivió cada uno en el consultorio mire ahora sí porque no hay más remedio porque papá me pasó esto yo que aquel paciente y sí la verdad que sí la mayoría es de oftalmología pero y con esto pasó algo raro porque como yo me dediqué tanto a la especialidad tanto mi esposa de buena manera como amigos de buena manera y algunos otros externos de no tan buena manera me decían que yo iba a perder contacto con mis hijos porque no los veía nunca yo llegaba a las 11 de la noche y que no los vea uno está almólogo y yo no los vea está bueno eso lo de los amigos y yo los veía estaba los fines de semana con ellos los sábados después de mediodía nosotros tendríamos sábado de la mañana atendemos y los feriados también o sea los veía los fines de semana pero la vida fíjese que no fue así ellos sabían que yo estaba atendiendo o que estaba y ahora tengo los tres o de los cinco hay cuatro los cuatro o los cinco están siempre por acá por la clínica o sea el tiempo que no estuvimos juntos de chicos estamos de más grandes claro pero bueno pero el tiempo que además era para ellos también y además que mi esposa hizo gran parte de que nunca le habló mal de mí algo pasó porque me quisieron igual aunque no me veían mucho ¿y por qué le van a hablar mal de usted? no, no, bueno pero ve que algunas madres y tu papá no se dedica no está con vos esa se ve que evidentemente se ha ocupado no, claro que sí pero más bien digo no le queda continente sin conocer sin dar conferencias sin dar charlas mire, a mí realmente a Europa bueno, fui ahora a Lisboa fui un par de veces a París estuve en Inglaterra lo que pasa es que honestamente que a mí me gusta mucho atender a mí yo voy a un congreso de cinco días y yo me pierdo un día y medio antes me pierdo un día y medio pues son diez días cada congreso que hago y el mes tiene treinta días ¿a usted le gusta atender? a mí me gusta le apasiona como antes es que es lo único que sé hacer es el único lugar donde me siento bien donde me siento cómodo yo acá tengo lo que quiero acá gracias a Dios tenemos la tecnología que queremos trabajo con la gente que yo quiero si tengo frío pongo calificación tengo el café que me gusta mucho tomar café tomo café cada rato a mí también lástima que no tuvimos café ahora le voy a invitar uno se lo voy a hacer yo personalmente no, me diga yo quiero sacar una foto cuando me dé el café le voy a hacer tomar el café más rico de su vida se va a hacer muy buenos cafés ¿sí? le gusta el café me gusta mucho el café no es maravilloso digo yo sé que esto no se opera en nada pero el daltonismo no tiene cura no ¿sabe cuál es la solución? hay anteojos para el daltonico que es un anteojo de sol que hacen que usted vea de los colores que corresponden en general el daltonismo ¿qué colores no ve? el más común es el rojo verde ese es el daltonismo más común pero puede ser de cualquier color pero bueno el semáforo la ubicación de la luz es dolor la ubicación la vida normal pueden hacer absolutamente yo tengo pilotos de avión que son daltonicos ¿sí? si usted le pone un anteojo que usted lo ve de afuera y es feo porque tiene un color un cristal y el otro el otro pero con eso reconocen todos los colores lamentablemente esta es la última pausa lo que significa que lamentablemente el próximo será el último bloque hubiésemos necesitado tres programas para hablar con el doctor Carlos Ferroni un placer inmenso un privilegio pero bueno ya volvemos antes de cada viaje verifique el estado de su batería y cuando tenga que cambiarla piense en una marca Samsung Samsung SRL fábrica de baterías termoselladas Domingo Arán 1826 Soldini teléfono 0341 490 1309 Morelli Mayorista la diosa fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona Hola queridos oyentes en este bonito día nos haremos mutua compañía Molinos Indelmec el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini teléfono 490 1026 Tina SRL distribuidora mayorista de galletitas y golosinas más de 15 años representando más de 120 marcas Tina para su gente la mejor calidad para usted el mejor precio Presidente Perón 6970 Rosario teléfono 422 0202 Calabro SRL fábrica de artículos para gastronomía cocinas freidoras hornos pizzeros carliteras espiedos como así también exhibidores mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales Calabro SRL líder en productos gastronómicos Vélez Arfil 6842 Rosario teléfono 0341456 6694 muy bien regresamos al último bloque y que conste lo siguiente y con testigo él va a ser testigo estamos tomando café y este café riquísimo espectacular lo hizo el doctor Ferran riquísimo le gusta hacer café que buen café me gusta mucho tomar café y hago un poquito mejor por el café yo quiero decir hoy y tengo en testigo al doctor Ferroni que el doctor Ferroni me hizo el café no así hizo a camarógrafo me hizo el café para mí un gusto un placer realmente usted estaba todavía ahí y yo no sabía usted pensé que se iba a hacer café a otro lado y yo dije que fenómeno es este tipo que es el mejor que gran tipo que es el mejor elogio de los argentinos ¿no? es verdad le agradezco enormemente no, no por favor bueno tomar café no hace mal a la vista ¿no? no, hace bien tiene antioxidantes hace bien a los ojos así bien al organismo hay que tomar café ¿usted le gusta la música? sí ¿me gusta el rock? no me gusta el rock ¿sabe por qué? por la colita me gustan mucho los Beatles me gustan Elvis Presley pero también ¿a mí no me gustó? sí ¿quién? Queen sí Fede Mercury me gusta sí me puse muy triste cuando murió Fede Mercury casi como cuando murió John Lennon para mí Fede Mercury fue la voz del rock digamos él y Elvis Presley fueron las voces del rock pero también me gustan algunos tangos me gusta el folclore escucho música que no escucho el tango sí doctor yo le preguntaba antes que yo me dio pendiente eso a lo mejor atendió a dos generaciones por lo menos ¿no? mire ahora estoy operando de la CIC o sea de la cirugía que le quita la miopía sí a los nietos de los primeros pacientes que lo opere catarata claro a los nietos o sea al padre al hijo y se acuerdan obviamente no se van a olvidar de que es usted claro bueno nosotros como le decía tenemos miles de pacientes operados a mi me gustan mucho las estadísticas nosotros acá controlamos estrictamente las estadísticas el 90% el 90% de los pacientes operados por nosotros los derivó un paciente operado ajá el boca en boca el boca en boca el 90% no lo llevamos porque sería medio tedioso de las consultas generales pero del paciente que se va a operar el 90% lo recomendó un paciente operado y cuando viene un paciente nuevo cada paciente como al principio como hace unos cuantos años sigue siendo un desafío un nuevo desafío si ocurre que ahora porque hablábamos al principio y gracias a Dios tenemos el respaldo de la experiencia de la relación médico-paciente que yo por ejemplo a mi me cuesta establecer diálogo cuando me voy de acá si alguien me pregunta algo o en los aeropuertos no me puedo hablar con las personas no me sale no me sale de que hablar pero acá acá es fluido el diálogo usted respira oftalmología acá yo me doy cuenta que preguntarle me gusta lo que me contesta lo paso bien yo voy a la consulta lo paso bien charlo con el paciente digo decir otras palabras este es más allá de su mujer sus hijos pero este es un lugar en el mundo si mire a mi también a veces mis hijos dicen ¿y por qué seguí atendiendo? ¿por qué atendés tanto? es que porque ellos quieren que le dejen los pacientes ahí debe ser por eso pero yo le digo que se queden tranquilos dentro de 30 años me retiro no pero ¿sabes qué pasa? es que yo voy por distintos lugares pero acá me siento es al lugar que vuelvo yo el domingo pasado de la mañana vine a ver un paciente y yo me siento cómodo y me da gusto cuando un poquito me canse me voy ¿y vive muy lejos de acá? vengo a Funes ah voy a ver pero voy a la moto voy a la moto no, no ¿el moto viene? sí me gustan las motos me gustan las motos y los autos también los autos también sí sí tengo autos tengo motos y el 300 está lindo me vengo en moto con el prima bueno pero acá me siento bien sí qué bárbaro uno cuando se va a encontrar por allí con un profesional de susquilates piensa en un tipo todo ceremonioso y todo lo demás y está bien tiene la seriedad que hace falta cuando trabaja pero y la universidad en ese sentido digo pero yo no me imaginaba viniendo en moto por ejemplo claro no sí siempre en el residente tengo dos motos ahora en el verano ni hablar si lo usaba a la tarde que estoy en Funes que el tránsito por ahí o si no tengo que venir bien vestido por algún motivo sí voy a ir con la moto me gusta mucho no hay de usar traje y esas cosas no traje de uso para los congresos y para los casamientos y los casamientos pero un día medio y demás congresos y los casamientos justamente se me gastaron los trajes la gente se casa poco pero se casan yo tengo amigos que se casan por ejemplo este año va a ser el cuarto casamiento de Bobby se casan está bueno yo prefiero que se casen miren yo tengo cinco hijos cuatro mujeres sí a las cuatro mujeres desde que eran chiquitas bueno cuando haga la fiesta de 15 bueno ninguna que hizo fiesta de 15 bueno digo chicas cuando se casen bueno la cosa que no hasta ahora hay una sola que es la que tiene un hijito Erika Lampardante y no se casó yo quiero que se casen yo quiero ir a un casamiento usted quiere ir a un casamiento claro pero me gustan los casamientos pero no y quien es el padrino es quien se yo lo que me toque es muy difícil retirarse de esta mano usted es muy joven todavía no la tengo 64 años y bueno yo me siento impecable yo me siento impecable yo me siento bárbaro para esto y me siento cómodo yo me voy a retirar mire nosotros tenemos los equipos con los que operamos son unas computadoras y controlan todos los tiempos quirúrgicos yo tengo filmadas todas las cirugías que hice hasta los cassettes y yo cada tanto las miro y en la computadora salen los tiempos yo me voy a dar cuenta antes que nadie cuando no estoy operando bien porque me lo va a decir la computadora y si yo me doy cuenta que no opero bien o que no opero tanto como antes lo que fuere o no tengo ganas un día de venir me voy usted es muy riguroso consigo mismo del trabajo ¿no? si es que no hay otra manera de hacerlo soy estricto soy estrictísimo soy muy detallista porque esto es así porque el ojo es un órgano muy pequeño y no tiene muchas variantes usted tiene que salir todo tiene que salir perfecto el ojo no hay margen para equivocarse nadie se debe equivocar nadie se puede equivocar menos teniendo la tecnología que hay ahora todo tiene que salir perfecto cuando algo no le salió bien le costó al principio manejarlo porque alguna vez algo le tiene que haber salido mal cuando algo no me sale bien al principio y ahora no duermo no duermo y me ocupo y me ocupo y me ocupo no estoy preparado para que no me salga bien no me gusta hago todo lo posible porque no y no me lo aguanto cuando me sale y bueno pero usted ha perseguido siempre la excelencia y lo ha logrado y ha convivido con la excelencia y convive con la excelencia dijiste nosotros tenemos más del 97% de exactitud en los resultados exactitud o sea que inconvenientes hay muy de vez en cuando como hay en toda la medicina pero cuando hay inconvenientes me hace mucho mal a uno y le haría no me mata es lo que me haría dejar la oftalmología pero hay factores que a lo mejor son ajenos a su trabajo que se le da como algún día se le dio un milagro como se le dio un milagro con esa persona a la que le devolvió la vista milagrosamente dice usted pues bien puede pasar también al revés que no haya sido responsabilidad suya está bien pero ¿sabe qué pasa? de última instancia es responsable es usted de lo que usted hace si yo me equivoco en la charla si él ilumina mal si él filma mal si no sale bien esto usted es responsable pero dígame ¿y por qué? ¿y por qué no se hizo responsable de haberle devuelto la visión y haberle grabado porque se lo adjudica a Dios? no eso que dice usted yo lo uso también cuando las cosas no salen bien yo digo pero si miles salieron bien que me acuerdo de eso me acuerdo y lo uso como para que me ayude pero yo creo que mire aquí hay residentes un sistema de residencia cuando algún residente empieza a operar se hacen training con ojos de plástico se hacen training con ojos de chancho todos los pasos pero cuando empieza a operar y no está nervioso yo a esa persona le desconfío le desconfío yo no me pongo contento porque le salga bien tranquilo porque a esa persona algo le falta de humano claro no es normal que no se ponga nervioso cuando empieza a operar si vos estás tocando un ojo si una persona dispuso que vos le opere el ojo como no va a sentir una carga tremenda de responsabilidad por más que yo esté al lado usted se tiene que poner nervioso si usted no se pone nervioso a mí esa persona no me gusta no me operaría con esa persona yo no lo acompaño que siga hay una carga que tiene que haber una carga de nervios de emotividad de responsabilidad extrema si es tan cierto lo que dice pero tan cierto lo que dice que me alegre que lo diga a alguien porque yo sé que usted no se va a poner nervioso ahora pero la carga de responsabilidad tiene igual a uno después de miles de operaciones nosotros operamos los días jueves acá todo el jueves desde las 8 de la mañana que hasta terminamos a veces a las 5 de la tarde a veces a las 11 de la noche ese día se opera yo los miércoles los días de hoy veo porque le dije una nota yo hoy termino más temprano a la noche como liviano y tomo agua mineral y me voy a dormir a mí no me interesa lo que pasa yo hoy a las 8 de la noche empieza mi día quirúrgico yo mañana vengo tranquilo tengo todo el día para eso estoy pensando que voy a hacer eso a mí no se me ocurre discutir con nadie hoy a la tarde mañana en el tránsito que hagan lo que hagan yo vengo a operar mi cabeza tiene que estar en eso si no hay algo que no pasa si uno no está yo corro 3 veces por semana más o menos 8 kilómetros 3 veces por semana tengo una cinta acá otra cinta en mi casa si no voy por Funek yo estoy físicamente preparado para operar todas las horas que sean necesarias y mentalmente también si uno se cree que operar es pasar y seguir está equivocado hay que vivir para el día quirúrgico hay que estar preparado para eso hay que estar mentalizado para eso además también tiene algún componente de psicología también para atender a un paciente que a lo mejor viene como entregado como si no sé si voy a poder volver a ver si hay que estar avalado por lo que uno uno se tiene que tener confianza y la confianza se la va a dar el conocimiento la tecnología y la personalidad si uno es titubeante no puede ser cirujano creo que también hay un antes y un después de este programa realmente no realmente porque yo estoy primero orgulloso de haber tenido la posibilidad de entrevistarlo es un privilegio pero no solamente por los conocimientos porque la humildad y el conocimiento y todo junto hace un combo que como dije antes yo siento que lo conozco toda la vida así me hizo sentir y supongo que así también se sienten los pacientes eso es lo más importante ojalá que sí si si como le digo yo acá me siento cómodo todo fluye en la clínica en general todo fluye hay que controlar todo nosotros controlamos absolutamente todo tenemos controles de controles me refiero que fluye no quiere decir que esté en todo el mundo relajado pero todo funciona bien y yo acá estoy cómodo en cualquier ambiente usted es feliz haciendo lo que hace así es y lo volvería a hacer en 100 vidas más sin la menor duda y me gustaría no dejar bueno el otro día estaba en una cena y alguien me pregunta Carlos hasta cuándo vas a atender hasta cuándo vas a operar y mi esposa dice Carlos va a atender hasta media hora antes de morir ¿sí? toda la y cerca está Carlos Alberto Carlos Alberto y yo me llamo Carlos Alberto José también José por porque nací el 19 de marzo el día de San José el día de San José el día de San José el día de Carpiteros claro exactamente el día de San José así es doctor Carlos Ferrané bueno no quiero reiterar lo mismo pero bueno ha sido un privilegio muchísimas gracias pero de verdad gracias por habernos destinado destinado una hora de su vida habernos regalado la audiencia ustedes seguramente los televidentes estarán pensando exactamente lo mismo es un programa inolvidable para mí al menos y lo supone que también para ustedes muchas gracias yo le agradezco realmente la oportunidad y realmente lo pasé muy bien así que bueno realmente no tengo palabras para tratar de retribuir los elogios inmerecidos que me han dado no, inmerecidos por Dios por favor bueno no le digo más nada solamente esto bueno gracias al doctor Carlos Ferroni hasta la semana que viene los caminos de la vida gracias al canal eso es no lo mismo gracias ございます muy increíble